Hola a todos, ¿qué tal están? ¿Cómo van? Nosotros aquí en un nuevo programa de consulta abierta, donde como saben intentamos acercarles a todos los profesionales de los distintos rangos de la salud para aconsejarles o informarles sobre las distintas especialidades médicas que existen. Hoy nos hemos querido centrar más aquí en el municipio. Hoy vamos a presentarles, aunque ustedes seguro la conocerán ya de ver las caras conocidas en el Centro de Salud de Arguineguín, donde ejercen a dos enfermeras de atención primaria. Ellas nos van a contar un poco su labor en el Centro de Salud de Arguineguín y también nos darán algunos que otros consejitos, entre otras cosas, sobre el sol y la importancia de cuidarnos de esos rayos solares y así también protegernos de las altas temperaturas que en verano pues tanto nos afectan con estas olas de calor, este municipio que no es por nada, pero si algo tenemos el sol y también tienes pues sus contras, ¿no? A la hora también de exponerse en la playa, muy importante, llega el veranito, en fin. Todo eso lo vamos a tratar hoy con dos profesionales. Como les digo, siempre intentamos acercarles la información de primera mano, de la mano pues de ellos, de los profesionales que al final son los que más saben de las distintas materias. Y sin más, paso a presentarles a las invitadas de hoy, como les comentaba, dos enfermeras del Centro de Salud de Arguineguín. A mi derecha, Marta López. Buenas días, Marta. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal lo llevas? Bien, encantada de volver, por fin. Ya estás aquí, estás en tu casa, lo sabes. Genial, muchas gracias. Y a mi izquierda, Cori García. Muy buenos días, Cori. Buenos días, encantada de que nos invites y de poder llegar la información a los usuarios de salud aquí del municipio. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va la jornada por allí? ¿Mucho movimiento en esta etapa del año? Sí, bueno, siempre, siempre hay movimiento. Y en verano hay un poquito más de afluencia porque saben que aquí todo el mundo quiere venir. Así que también la gente que viene de vacaciones se pone enferma. Pero bueno, bien, bien. Nosotros encantados, como siempre. Atendiendo ahí en primera línea de batalla siempre, ¿no? Porque los enfermeros quizás son los primeros que vemos, los que primero nos tratan, nuestro primer apoyo, ¿no? Antes de que nos atienda el médico. Porque el médico viene, nos atiende, hay que decirlo, oye, normal, ¿no? Pero quien realmente siempre está ahí, después de los familiares, son sobre todo las enfermeras. Y por eso ustedes también son de atención primaria, ¿no? Si no me equivoco, de la zona sur del municipio de Mogán. Me gustaría centralmente, es que nada, antes de que se me olvide, en esos cambios que he estado yo viendo por el centro de salud estos últimos días, de varias mesas, otro tipo de recepción. Cuéntanos un poquito antes de entrar más en materia. Los que han podido ir al centro de salud en las últimas semanas sí podrán ver que en la entrada unas mesas están distribuidas, hay una nueva forma de creación de la unidad de gestión familiar, se llama. Y todos aquellos usuarios de la zona básica del municipio, pues tienen asignado, como siempre, su médico de cabecera habitual, su enfermera o enfermero habitual, y además de eso tienen una administrativa, ¿vale? Esa va a ser la cara visible con la que ellos pueden relacionarse y ser más accesibles a los sanitarios. Entonces, se dirigirán siempre a su administrativa para resolver papeles, pedir citas o intentar acceder a nosotros de forma más fácil. Y se intenta a través de eso que seamos más accesibles y que el ciudadano pueda acercarse con mayor comunidad a nosotros. O sea que ahora iríamos al centro de salud y cada paciente tendría asignado... A su administrativo. A su administrativo. Es un pack, como si fuera un pack, por así decirlo. Enfermero o enfermera, médico-médica y su administrativo. Oye, un equipo bastante completo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además irán conociendo, estamos empezando poquito a poco, no pasa nada. Si tú llegas y no ves a la administrativa de referencia, poquito a poco se irá uno adaptando a la situación y ya sabrás incluso los turnos. Porque igual que nosotros tenemos los turnos, el médico y la enfermera, pues Marta está los martes y los jueves de tarde, el otro está en otro turno, la administrativa también. Entonces el paciente también lo reconocerá, lo sabrá, lo recordará. Quiero hablar con el administrativo, tengo este problema y se acercará en ese horario. Pero todo lleva un tiempito. Será más fácil gestionar, digamos, los problemas de los pacientes y distribuirlos entre ustedes. Sí, porque cuando ya tienes confianza con tu administrativo o al revés, con tu usuario, pues los papeles y todo se arreglan como un poco más fácil. Que al final lo que intentamos, que sea más fácil a los usuarios acercarse a la sanidad. ¿Y cómo funciona exactamente este servicio? O sea, de cara al paciente, ¿qué ventajas tiene el paciente? Es la accesibilidad sobre todo. Nosotros intentamos, con el tema del COVID, fuimos un poco alejados, ¿no? Nos alejamos entre todos. Ya por fin esta semana nos hemos quitado las mascarillas y empezamos a vernos las caras. Sí, sí, a la noticia. Estamos contentos. Porque claro, muchas veces es que no sé quién eres porque tienes la mascarilla puesta y ya estamos un poco descubiertos, por así decirlo. Pero lo que intentamos desde la enfermería, la labor nuestra, es dos vertientes en atención primaria, que sería la promoción de la salud y la prevención. A través de la promoción, pues, enseñar a todos los usuarios, a todos los pacientes. A mí me gusta decir pacientes porque creo que ellos deberían ser un poco más activos en su salud. Hábitos de vida saludables, ¿vale? Y eso lo podemos hacer tanto dentro del centro como fuera, en los colegios. Aquí están haciendo un proyecto piloto en el CEIP de Playa de Arquineguín, que vino la compañera Mila. Y nos podemos acercar a los centros de salud, a las asociaciones de vecinos, a los centros de educación de mayores, al centro de día. O sea, queremos estar ahí, que los usuarios nos conozcan, que nos maniamben por nuestro nombre y poder ayudarles, ¿sabes? De una forma activa y que ellos sean partícipes de su salud. Y estamos tanto en el proceso de la salud, que sería esa promoción, como en el proceso de la enfermedad, que es la prevención, que es lo que se dedica también a la atención primaria. En el primer caso, la vacuna. Nos hemos puesto famosas porque hicimos la campaña de vacunación masiva con el tema del COVID. Pero la vacunación no solo es la vacunación del COVID, también tenemos la de la gripe, que se hace todos los años. La meningitis, esto, hemos hecho una campaña para los adolescentes. Y también podemos, bueno, tenemos a nuestras enfermedades de pediatría, que son las amazonas de la vacunación y que captan a toda la población infantil para que todas esas enfermedades infectocontagiosas puedan disminuir y poder evadicarlas, que es lo principal. ¿Y cómo nace este proyecto? Es decir, ¿era algo que es nuevo? ¿Se ha implantado a nivel general? Hay centros pilotos que ya lo tenían implantado y han visto que funciona. Al principio, como todo, siempre es un poco caótico porque el paciente quiere el mismo método, ¿no? Nos encasillamos en la misma forma de hacer. La falta de costumbre también. Sí, pero ya una vez que conoces a tu administrativo, tu administrativo te conoce, ya saben cómo trabaja el equipo de enfermería y medicina juntos, entonces es más ágil todo. Claro. Entonces el paciente se siente más familiar, ¿no? Es como un trato más familiar, es más acogedor y es lo que se pretende, ¿sabes? Que seamos parte de la familia, de la comunidad, de la zona. Y sin ser eso, también creo que realizan pruebas diagnósticas ustedes, van a domicilio. Sí, intentamos hacer pruebas diagnósticas porque es una parte de la prevención primaria, de la prevención secundaria, perdón, con un diagnóstico precoz. Evitar que la patología avance y cogerla en los estadios principales o primarios para que no evolucione y evitar en la medida de lo posible que el paciente ingrese en el hospital con una patología avanzada. Intentamos enseñarles hábitos saludables, tanto en las enfermedades o patologías así más comunes como la hipertensión, los problemas respiratorios, la diabetes, que también aquí es un problema importante en Canarias y sobre todo en la zona. Y todas esas actividades que hacemos de prevención, llámese valoración del pie diabético, el AMPA, el ITV, todo eso nos dan pistas de cómo va la evolución de esas patologías crónicas y evitar los ingresos. En cuanto a la atención domiciliaria, perdóname porque no se me vaya, intentamos eso, que los pacientes que no se puedan desplazar por patologías crónicas, porque están inmovilizados o porque ya son mayores y les cuesta acceder a los servicios, pues lo mismo que antes con la unidad de gestión familiar, intentamos ser accesibles y llegar hasta ellos. Si ellos no pueden llegar a nosotros, pues servirles, hacerles partícipes de su salud dentro de su domicilio. Y todo este proyecto ya está funcionando. Sí, funciona, pero muchas veces es desconocido, desconocido porque el papel de la enfermería muchas veces la tienen como la que nos pincha, la que nos atiende, la que nos hace la cura, pero hacemos muchas labores más que a lo mejor no son visibles y que llamamos a los pacientes a que vengan, que nos soliciten para que hagamos estas actividades fuera del centro con la comunidad y para que nos conozcan en nuestra consulta, que también tenemos consulta. Y haciendo un poco ahí, me gustaría resaltar eso, ¿qué labor hace exactamente las enfermeras? Y que muchas veces nosotros desconocemos por el tópico de que las enfermeras están pues para pinchar, para recibir y para despedir. No. Queremos escuchar de primera mano qué otras labores importantes ejercen los enfermeros y enfermeras en los centros de salud u hospitales. Bueno, pues prioritariamente en atención primaria son esas dos bandas, la promoción de la salud, enseñándoles a todos los pacientes, tanto en consulta como en grupo, salimos y si nos solicitan, ahí estamos, a las callejeras como siempre, al pie del cañón, y enseñándoles hábitos saludables para que no lleguen a enfermar. Si una vez la enfermedad llega, pues intentar pillarla lo antes posible con el diagnóstico precoz de algunas pruebas a las que nosotros podemos acceder. Si el diagnóstico precoz pues llega tarde porque no lo pillamos y ya está la enfermedad establecida, pues darles aquellas nociones para que manejen tanto la enfermedad crónica como la enfermedad aguda, ¿sabes? Que se pueden acercar al servicio de urgencia. Si hay ciertos síntomas, que los detecten y que lleguen temprano. Y estamos ahí desde los inicios, como decía, con pediatría, hasta el final de la vida, que también es una forma que tenemos que estar ahí para acompañar y acompañar a los familiares que muchas veces no reconocen ni saben. Es difícil de gestionar también. Es complicado. Nosotros estamos para aportar cuidado en todas las facetas de la vida, en la salud y en la enfermedad. Y qué importante es eso de la prevención, que hasta ahora, pues, sí se hacían campañas y demás, pero como que no lo teníamos, a lo mejor no éramos tan conscientes de la importancia de la prevención. En este caso también veo que se recoge como uno de los puntos principales. Es una de nuestras prioridades, sí. Es una de nuestras labores prioritarias. Tanto la prevención, pero a mí me gusta más centrarme en la promoción, porque si nos centramos muy bien en la promoción, terminamos evitando que muchas patologías se desarrollen. Y es importante que la gente conozca la salud y se empodere, por así decirlo, y que sea activo en su salud para que evite llegar, por lo menos, al proceso de la enfermedad. ¿Y qué enfermedades son así las más comunes con las que ustedes se topan? Tenemos el ABC, está la diabetes como problema principal, y en Canarias cada vez más, porque los niveles de obesidad van subiendo y eso genera más diabetes. La hipertensión y la patología respiratoria, por así decirlo, la calima. También la arterial, se ven muchas personas con heridas por el tabaco, si se es fumador durante muchísimos años, pues a la larga puede tener uno de los efectos, puede verse herida. Lo nombro así como muy sencillito, porque tenemos muchos pacientes de la zona con ese problema y a la larga puede tener consecuencias más graves. Quería hacer un apunte rápido. Sí, claro. Que siempre digo, que nos pidan cita a las enfermeras. Sí, tenemos... No hay que ir al médico para que... Exacto, ese tema también... Llamas al 012... ¿Qué querían, qué tienen que hacer para ponerse en marcha? Ay, pero es que no sé quién es mi enfermera. Da igual, tú llamas al 012, que igual tampoco sabes quién es tu médico, y pide, quiero cita con la enfermera. Porque últimamente, oye, un tiempo que como fatal, yo no me siento bien. A ver qué me dice. No hay que tener algo malo, no hay que llegar al... A un extremo. Para nada, yo pido cita y ya está. No hay que pasar por el médico ni pasar por ningún sitio. Es decir, esto ahora lleva... Imagínense, los pacientes que nos estén viendo, cualquier persona no tiene por qué ser paciente o que estén enfermos. Usuarios, como es verdad, lo que dice Cori, usuarios. Exacto, los usuarios. Que nos estén viendo. Que estén descubriendo este servicio ahora. Vale, están en sus casas y digan, pues mira, voy a ir. ¿Qué tienen que hacer primero? ¿Pedir cita con la enfermera o directamente con el doctor? ¿Cuáles son un poco las pautas para guiar a las personas? ¿Qué es lo que siente ese usuario? ¿Qué es lo que piensa? O sea, digamos que está empezando a sentir que... Yo creo que mi salud no... Con los dos, con los dos, con los dos. Con los dos, es decir, no tiene que ir primero a uno y luego a otro. Si no es libre... Y podría ir directamente a enfermería. Es decir, tú llamas al 0-12, igual que muchos están acostumbrados, llaman al 0-12 y pide cita con el médico. Y el médico muchas veces lo capta y nos deriva a nosotros pacientes porque es más habitual que vayan con ellos por las recetas crónicas, por problemas de salud puntuales. Pero estando sano, relativamente sano, que hay veces que hay síntomas subclínicos, un poco que no... Están ahí pero todavía no brotan, no brotan, que no llaman la atención. Pues pueden llamar al 0-12 y pedir cita con su enfermero. El 0-12 lo deriva directamente con nosotros. Y nosotros muchas veces... Yo les digo a los pacientes, yo te voy a hacer la ITV. ¿Vale? Yo te pongo la... Claro, porque nosotros llevamos el coche a la ITV, estando bien, ¿no? Y ahí nos dicen, pues mira, te falla esto. Pues entonces muchas veces se lo digo a los pacientes, yo te vienes y te hago la ITV. ¿Que está todo bien? Bien, magnífico, nos vemos dentro de tres, seis meses, ocho meses, cuando te venga bien, pero siempre vuelve. Y si no, pues ya empezamos a diagnosticar precozmente alguna cosa. Pues mira, tú no te miras la atención y la veo rara, pues te dirigo al médico, vamos a hacerte una analítica. Y todo eso vamos captando patologías. Lo primordial es piarlas antes de que eso esté deteriorado ya. Es súper interesante. Y cada vez viene más paciente, más usuario, derivamos siempre a lo de paciente. No es que sea mal el término, pero es verdad que usuario, que la persona también se vea que ella es la responsable, la principal responsable de la salud es la propia persona. Porque a nosotros nos ve, ha habido un estudio hace poquito, el número de horas media de atención por parte del profesional era de unas 10 horas al año, que habrá gente que será más, y muchísima gente menos. Comparar con las horas que uno está consigo mismo toda la vida, ¿no? ¿Quién está ahí 24 horas? La persona. Que vienen y me dicen, mira, vengo porque me gustaría comer mejor. Maravilloso. Eso antes se veía menos y cada vez se ve más. Ya está. Mira que es que quiero aprender a comer. Oye, pues mira, eso me lo voy a apuntar yo. ¿Viste? Te captamos. Eso me lo voy a apuntar yo porque, oye, dicho sea de paso, uno tiene que aprender a comer y sobre todo a prevenir. Oye, estas enfermedades, porque es evidente, pero estas enfermedades que, por ejemplo, la obesidad, yo en mi caso, hablo de mí personalmente, que estoy bastante idonquilito, entre los que me pertenecen, asusta un poco pensar el hecho de que estoy, ¿no? Tampoco voy a ser muy alarmista, pero sí es cierto que estoy más en peligro con respecto a otras personas por tener o mal comer o quizás tener una vida, pues, o más sedentaria, en fin, lo que sea. Pero quiero decirte que asusta un poquito el hecho de lo amenazado que puedo llegar a estar por tener una vida de según qué manera. Hay que mirarlo todo. No, pero que viene bien para eso. Hay personas que no tienen sobrepeso y, sin embargo, no están sanas. Claro, claro, no. Pero, por supuesto, es un factor de riesgo añadido. Eso está clarísimo. Exacto. Pero que saber que tengo a alguien, perdona, que tengo a alguien ahí, ya fácil de contactar la Seguridad Social. Oye, mira, que me gustaría aprender a comer. Y gratis. Y gratis. Está pago, pero suena que no es gratis. Pero que no vas a ir a alguien externo. Si nada más vas a ver a tu médico de toda la vida, que te conoce, que está por allí. Eso es una ventaja enorme. Enorme. Sí. Y cada vez dices que ves más ese tipo de cosas. No sé si a ti te ha pasado. Sí, yo creo que, quieras o no, el mal COVID, como digo, nos hizo visibles. Entonces, que era... Y hemos ido captando. Y a través también, no quería olvidarme, de las compañeras de urgencia. En este caso, Angelines, que la tenemos ahí. Que es una crack, que es una enfermera que está en urgencia siempre. Nos capta pacientes, porque es la vida de entrada muchas veces del paciente joven, sano, que hoy viene porque se cortó. Y le miras la atención y ves una atención alta. Pues la compañera siempre lo capta. Ahí le dice, pues mira, mírate esta semana la atención y pídate cita con la enfermera. Pues de una manera es la puerta de entrada que nos llega muchas veces. Entonces, ahí vamos nosotros captando por todos sitios. Muy bien. O sea, que los usuarios pueden hacer ustedes, para que quede claro, sin necesidad de tener previamente síntomas de enfermedad o enfermedad. Sería genial. Sería ideal. Por eso te digo que los acompañamos en la salud y en la enfermedad. Muy bien. Como en los matrimonios. Hasta que la fuerza nos separe. Exacto. Hasta que la fuerza nos separe. Dios mío, sí. Y sí, es verdad. Y recordar que nadie nos habla de dieta, no hablamos nada de eso, que es horroroso. Hablamos de hábitos de vida saludables que te pasan y para toda la vida. Claro, porque al final son costumbres. Estamos acostumbrados a mal comer o a llevar un estilo de vida. Bueno, pues a veces según el trabajo con muchos tres o tres. Claro, claro. Se influye más, influye menos. Cada persona tendrá sus características. Exacto. Pero oye, viene bien saber que hay alguien ahí que está dispuesto a guiarte y ayudarte y a enseñarte a formatear tu vida que también nos viene. Sí, sí, sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues mira, me gusta saber estas cosas. Quiero que se entera uno trabajando. Ya ven ustedes. Muy bien. También tenemos, por otra parte, que también queríamos entrar en ese campo. En el campo, lo decías tú antes, veías de todo, pero imagino que también adudiendo un poco a la zona donde estábamos, calima, calor y demás, me gustaría centrarme también un poquito más en el tema del sol, de las temperaturas, de la factura, que eso nos puede llegar a pasar inconsciente o conscientemente. Y para eso, pues voy a hablar un poquito contigo. Bueno, Marta, cuéntanos. Además que el sol no nota tregua, ¿eh? Yo no sé si es sensación mía, pero es que parece que el calor empieza cada vez antes. No, es una sensación tuya, en general. Es una cosa tremenda. Sí, sí. Que por un lado, me encanta el verano, pero requiere, como todo, igual que lo de la alimentación, igual que lo de la actividad física, pues el sol es otra cosita más que hay que tener cuidado con eso. Y más en una zona como la nuestra, que tenemos tantas horas de sol al año y las calimas que no vienen de vez en cuando, que quieras o no, eso contamina el aire, lo estamos respirando constantemente. Y después, además, que es como algo silencioso, pasa como con la tensión o con la diabetes, para hacer un símil, que tú no lo ves, tú coges el sol, salvo que te quemes, que a veces ocurre de manera puntual, vamos acumulando esos rayos solares, esa exposición, no me salía la palabra solar, sin darnos cuenta. Yo me acuerdo de trabajar con un dermatólogo y la gente decía, pero si yo llevo 10 años, 15 años que no voy a la playa, doctor, da igual, porque además la piel tiene memoria, es una de las características de la exposición solar, que eso se va acumulando. Un poquito para hacer esa introducción, pero nos afecta todo, porque a veces además pensamos solo como en la piel y no solo en la piel, es todo, todo el cuerpo de arriba abajo. Sí, hoy trataremos un poquito lo más fundamental, digamos los ojos, el descanso nocturno también lo vamos a tratar, el ejercicio también, bueno, algunas que otras situaciones, varias partes del cuerpo. Sí, pero bueno, yo creo que más o menos. A nivel general un poco. Sí, lo sabemos, ¿qué pasa? Que no lo hacemos, pero eso es como todo, como con la comida, como la actividad física. A veces es simplemente un día reflexionar, empezar a hacer un pequeño cambio, que aunque te cueste, es reflexionar y pensar realmente las consecuencias de cosas que pueden ser muy sencillas de evitar, la prevención que decía Cori. La piel, el melanoma, es un cáncer que puede ser muy agresivo y eso nos lo causa principalmente el sol. Entonces, usada de protección solar y no solo cuando vamos a la playa, porque esa es otra. Voy a la playa y me pongo crema. Y además los canarios a veces parece que nos cuestan poco. Sí. Nos cuestan pocos, si yo soy morenito. Bueno, probablemente con tu piel vas a estar algo más protegido que una persona de piel clara, pero eso no quita que hace daño. El sol está muy fuerte. Exacto. Entonces, ponese crema cuando se sale a la calle. Esa es una de las primeras recomendaciones. Y después, no olvidarnos que la piel también son las manos, los pies, que esas otras se nos olvidan. Se nos olvidan. Exacto. Se nos olvidan. Y los labios. También importante. Y otra cosita, nosotros, no sé si tú curamos mucho, muchas intervenciones quirúrgicas en los glóbulos de las orejas. Claro, en las zonas sensibles también, pero a menos olvidada también. Melanomas. Melanomas en las orejas. ¿Por qué? Nadie se puede. Te olvidas, ¿no? Pues eso, es una primera recomendación. Si salgo a la calle, y más en este municipio, me pongo crema a diario, sobre todo en las zonas expuestas, sin olvidarme manos, labios, y las orejas. Y aquí me paso, ahora que están los sticks estos, que son más fáciles para ponerse la crema, me la paso por las orejas, por todos lados. Eso es muy importante. Y eso nos va a ayudar, además que puede afectar incluso la inmunidad, el sistema inmune. ¿En serio? Sí, exacto. Ya son palabras mayores. Sí. No voy a decir, ahora vas al sol y te van a bajar las defensas. No, pero que oye, va mermando. Igual que si otras cosas también te afectan, pues el sol también. Otro de los, digamos, factores que influyen, que son los que más preocupan, además en una sociedad donde, bueno, eso es otro tema aparte, pero donde tanto se valora, es en el envejecimiento. Sí, el sol envejece bastante. Por supuesto. Pues ya lo saben, el sol propicia las arrugas en la piel. Vamos a ver si por ahí vamos a ver. Lo primero que te voy a decir un profesional de la estética es el protesta solar. El sol. No, pero es muy importante también, bueno, uno lo intenta quitarle hierro de esta manera, pero es muy cierto que yo, por ejemplo, me acabo de quedar asombrado con que me digas que afecta al sistema inmune. Sí, 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 puede afectar. Sí, sí, si nos excedemos puede afectar. A ver, horas de sol, por ejemplo, una persona que trabaja en el municipio de Mogán y que esté, pues de una u otra manera expuesta al sol, ya no digo directamente, sino comerciales o personas que, porque claro, el sol inconscientemente no está conduciendo, sí, sí, por caminando por la calle, todo ese sol también está ahí de alguna manera influyéndonos, es perjudicial. Tú vas a tener que trabajar, entonces no puedes dejar de trabajar ni puedes quitar el sol, solo queda una opción y es que te prevenga. Para protegerte, claro. Pues eso, con la crema solar, los labios, etcétera, luego las gafas de sol, súper importante, porque además desarrollas mucho más rápido las cataratas cuando no usa gafas de sol y la retina también la puede tocar. Oye, me voy a quedar ciego si no uso gafas, no, pero si usted tiene cierta predisposición, mira lo que hablaba muchas personas con diabetes, con problemas de retina, si además no te lo protege, es un factor más. En esta vida se trata de quitar, tener menos papeleta. Tú quitas la papeleta comiendo bien, quitas la papeleta, después puede pasar lo que pasa, pero... Hasta nuestras manos nos apoyamos, porque no voy a que deciden que la vida decida. Pero entonces, pues eso, la piel y los ojos, gafas de sol y es mejor usar, o sea, si vas a usar una gafa que no tengas claro si están homologadas, mejor no usar ninguna. Y otra cosa que se suele hacer con los niños, que a veces se les ponen las gafas de sol de juguetes, eso es un error tremendo. Entonces, usar unas gafas homologadas que además hoy en día están bastante accesibles. Antiguamente era caro intentar buscar una gafa de calidad, pero hoy en día las ópticas se encuentran con facilidad. Lo importante también a la hora de adquirir este tipo de productos, sobre todo, pues eso, ir a una óptica, gafas a una óptica, no nos fiemos, o bueno, farmacias entiendo también, pero no fiarse de muchas veces, de sí, o gafas a X precio y dices tú, mira tú, una gafa, pues cuidadito con eso. Se yo de la Unión Europea, se yo de la Unión Europea que esté homologada. ¿Y qué mínimo tiene que tener para tener una protección mínima? No hay un mínimo, depende también del color de los ojos de cada persona. Yo siempre recomiendo acudir a la óptica y mirarlo. Y porque el color del cristal no influye, pues a veces pensamos que, ay mira, estas son muy claras, no, no, tampoco hay que fiarse de eso. Ir a profesionales y que yo te, mira, con este color de ojos, etcétera, etcétera, yo te recomiendo. Hay personas que necesitan usar gafas polarizadas, coladas. Lo de las polarizadas, ¿eso influye en alguna protección? Sí, se influye. Y luego, no sé si a alguno les pasa conduciendo que empieza a llorar. A mí me pasa que con la edad la retina se va, la retina no, pero hay problemas en los ojos que a veces se vuelven más sensibles y eso también lo podemos evitar usando las gafas de sol. ¿Sabes que eso me pasa a mí? Sí, sí. No te asustado porque eso es de la edad que me digas de la misma frase de la edad. A mí con 20 años no me he pasado igual, eso te lo digo ya. Estamos captando. Bueno, bueno, bueno. Entiendo los ojos. No, pero es cierto que hay veces, por ejemplo, estoy en una terraza que me pasa mucho porque siempre suele ser además en el mismo sitio y estoy sentado y es verdad que a lo mejor está nublado primera hora de la mañana que no hay sol o el sol. Digamos que está, yo siempre digo está tonto en el sentido de que ni sale ni no sale, las nubes están ahí pero la claridad estoy como incómodo. La idea sería salir a la calle con la gafa y te la quitas cuando entra. ¿Y por qué exactamente pasa eso? A veces la córnea se hace un poquito más fina y eso hace que esté un poquito más sensible pero... ¿Pero eso es bueno o mal? Hombre... El cuerpo avisa, el cuerpo avisa. Yo siempre digo el cuerpo avisa. No vas a decir que tú lloras y Dios mío tengo un problema en los ojos. No, no, llego a llorar pero es verdad que la claridad me molesta muchísimo. Pero entonces es importante si tu cuerpo te avisa a veces que hay que pararse y escucharnos así mismo en silencio como digo yo. Si te molesta ponte gafa. Pero es igual que la piel tú te la notas si te está dando el sol lo que pasa es que nos olvidamos. La protección tiene que ser entera y yo siempre digo a los pacientes no se trata de vivir asustado. Dios mío la diabetes Dios mío la hipertensión Dios mío el sol. No. Son un par de cositas que si nosotros las metemos en nuestro día a día que luego se van a automatizar y lo vas a hacer sin estar diciendo Dios mío tengo que hacer esto y ya está y son cuatro cosas que te van a ayudar a vivir mejor probablemente con más calidad de vida. Vale. Definamos un poco esas cuatro cosas que decimos pues gafate sol protección solar crema la hidratación por supuestísimo sobre todo niños menores de cuatro años y gente mayor iba a decir en las olas de calor pero es que ahora hace tanto calor que ni ola ni no ola cuando empiece el mundo hay que beber sin tener sed y en esta franja de edad incluso diría que cada hora recordarlo no esperar a la sed no hay que esperar a la sed hay gente que no tiene sed estar constantemente bebiendo agua y sobre todo niños menores de cuatro años personas embarazadas personas con algún tipo de enfermedad personas mayores no esperar a tener sed crema solar ojos perdona labios orejas recordamos gafas hidratarse y la vestimenta una gorra una ropa que sea adecuada a las temperaturas porque tampoco podemos ir hay ropa expirable que es de manga larga pero exacto tened en cuenta quita el epi yo me acuerdo del epi que está haciendo se tuvo que pasar fatal ustedes yendo a los colegios sí 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 es tremendo tremendo pero bueno oye ahora por los colegios antes de que se me olvide col cuando empiezan ustedes a ir por zonas de colegios cuando nos pidan o sea que eso también está abierto a los centros educativos en los centros educativos sí yo he intentado comunicarme con alguno de los centros estuve en el CEI Artemis Semidán puede ser pero al cualquier centro educativo que nos incluya estamos predispuestos a mantener comunicación porque al final también es una vía de comunicación de llegar a las familias porque muchas pautas que nos dan el Servicio Nacional de Salud de nueva yo que sé el Padicán que es el programa de bucodental de higiene bucodental pues yo intento siempre mandarlos las direcciones para que la dirección lo transmita a los padres porque al final es como esto es un medio de comunicación que llega más rápido y mayor alcance entonces desde ahora no porque los pobres estarán desconectados merecidísimos pero desde septiembre pueden acercarse al centro mandarnos un correo y vamos con todo oye pues dicho que de aquellos profesores que pudieran estar viéndonos o mismos padres que pudieran pues darle la opción a los profesores de esta posibilidad pues ya lo saben y también eso es súper importante la salud escolar engloba tanto a los niños al profesorado porque al final están muchas horas con ellos y es tranquilidad tener conocimientos en salud porque los niños tienen diabetes y los profesores si no tienen conocimientos yo entiendo que estén asustados porque al final es responsabilidad de ellos el tiempo que está ahí pero también a los padres no sé cómo funcionan aquí las AMPA pero lo mismo a las AMPA que si quieren que se acerquen al centro y estamos dispuestas a darle formación por favor diría yo sí, sí, por favor es que queremos trabajar con ellos que vengan que vengan otra que volvemos a lo mismo están abiertas las puertas digamos para formar a esos padres a la hora de atender a los niños en el día a día tengan o no patología porque al final la prevención todo es una cadena la estamos viendo la prevención es lo importante nosotros eso tenemos la consulta la urgencia sacar sangre tomar la atención poner vacunas y luego la atención domiciliaria la atención domiciliaria y luego tenemos todo esto que es hemos ido al centro de autonomía ya hace tiempo que no vamos porque estuvo por medio de la pandemia y era antes era una vez al mes prácticamente que íbamos a dar charlas a hacer algún taller y los colegios también eso sí se ha retomado ya perdón pero que que vengan quiero decir que incluso una persona a título individual mira la asociación de vecinos oye porque no este tema me preocupa y no sé estoy viendo que que vengan nos lo comente perfecto y nosotros encantados muy bien pues ya lo saben ahí está todo preparado solo falta que lleguen los ciudadanos y que lleguen los centros educativos exacto nosotros también vamos nosotros también vamos bueno retomando un poquito para no dejarlo en el aire los cuidados háblanos un poquito también de la importancia del ejercicio Marta si quieres porque es otra de las cosas que tan abandonadas tenemos junto con la protección solar diaria y demás el ejercicio qué importancia tiene el ejercicio a grosso modo es que hay estudios científicos hay un pueblo en Estados Unidos que lo llevan siguiendo como perdón como 40 años y es como el micro o sea es un micro planeta iba a decir no es una población que engloba todos los rangos de edad mayores edad mediana niños se empezó a estudiar en ellos pues la influencia de los hábitos tanto malos como buenos por así decirlo eso está pero absolutamente demostradísimo evidencia científica máxima que la actividad física alarga la vida previene muchas enfermedades cardiovasculares y alarga vida en años en número de años de vida y probablemente en calidad también vale no me acuerdo ahora exactamente el número de años todo es una media por supuestísimo pero eso eso está demostradísimo igual que la alimentación saludable hay otras cosas que podríamos irnos a que haya una mayor o menor evidencia que puede haber dudas que no puede haber dudas pero con esto no la hay que hay que hacer empezar y como empezar es lo difícil empezar y mantenerse y con el calor que hace si las eternas excusas yo paso y ya también hay que olvidarse un poco solo de gimnasio solo caminar para eso también se pueden acercar a nuestras consultas nosotros tenemos una guía de actividad física según patología y también en la persona según edad en la persona sana y le podemos guiar y que no hay que encasillarse en algo hay que buscar a lo mejor tardas un mes en buscar algo que te guste o unos horarios que te cuadren y las últimas recomendaciones quitándolo de los famosos 150 minutos a la semana de intensidad moderada cualquier cosa es mejor que nada si claro cualquier cosa es mejor que nada si pero es como que no si ya te está influyendo en tu salud si no es que si no hace 150 para qué si es que ese es el mínimo para que la atención se empiece a ver afectada si al final uno mismo se va boicoteando su propio no resulta que con 20 minutos ya eso ya está influyendo que lo ideal es lo otro donde realmente se ven más resultados pero es que eso ya te está influyendo la actividad física baja la tensión arterial a la larga igual la sube en ese momento en el que está la actividad intensa pero a la larga la controla mejor y no hablemos de la diabetes por supuestísimo ay Dios mío vamos a hacer deporte nada más a que ver la entrevista nada más buscar a alguien y dónde voy y qué me gusta y compañía muchas veces compañía y este sitio pero no me gusta nada pues no vaya claro vamos a buscar los sitios ya no y descubriéndose a uno mismo en ese mundillo del deporte hasta conseguir una estabilidad la fuerza también es súper importante parece que todo es bici, correr, caminar la fuerza las pesas todo eso nosotros la podemos guiar entonces sí que ahora hay estudios también que están avalando la combinación cardio, fuerza y demás eso está también en el insular en la unidad de rehabilitación de cardíaca que sobre todo les animo no quiero que nadie le dé un infarto pero si alguien tiene un infarto y se lo ofrecen por favor que lo hagan sí porque a veces uno no va por pereza y ahí están usando fuerza son pequeños estos son pequeños estos yo se lo digo a los pacientes más mayores a lo mejor que la limitación las sentadillas que todos cuando vamos a ir no hay sentadillas pero la sentadilla si la llevamos a la edad adulta a los pacientes frágiles la sentadilla es poder levantarse solo sin ayuda de una silla y ese gesto a muchos pacientes los limita en su vida diaria y los perpetúa por así decirlo a una silla hasta que alguien que pueda o quiera los ayuda a levantarse entonces el ejercicio es solo levantarse de una silla trasladarse a la otra volver a sentarse y eso hacerlo 10 veces al día en una persona mayor le va a evitar que se quede sentado en una silla durante el día porque dependa de otra persona claro calidad de vida al final son pequeños son boberías que al final tú dices está levantándome y sentándome en una silla hay unos vídeos de recomendaciones del ministerio de sanidad que duran no me acuerdo 10-15 minutos que están todo el mundo puede acceder siempre que tenga un ordenador que es raro que hoy en día no haya una tablet o un móvil y tiene ejercicio de fuerza de equilibrio y de estiramiento maravilloso para personas mayores y son el palo de la escoba una botella de agua quiere decir que son pequeños estos para empezar que no vayamos para qué voy a hacer nada si no puedo mira fui a caminar y casi me muero no pasa nada ya fuiste a caminar hago 3 sentadillas maravilloso ya dentro de unos meses igual hace 5 la cosa es no no venirse abajo sino empezar a moverse solo puedo 2 veces en semana pues 2 veces en semana y que además el deporte no es solo decir mira no consigo llegar a esos famosos 150 minutos o el croff no tienes que hacer un croff exacto tienes que adaptar tu vida al deporte y es una carrera de fondo al final poco a poco cada día la constancia lo importante es ir ganándote y superando tienes que meterlo como si fuera algo más como lavarse los dientes yo siempre tengo un amigo que me encanta que dice hacer deporte es como lavarse los dientes es algo básico y hay que verlo así intentarlo yo tuve una época te voy a confesar yo tuve una época muy deportista oye la vida me cambió hasta el ánimo pero en todos los sentidos mental físico de hecho yo lo recuerdo como uno de los mejores años de mi vida no quiero exagerar pero sí porque la vida como que te da un vuelco te ves mucho más hábil mucho más resistencia lo notas al subir y bajar escaleras todo todo en la salud un vuelco al positivo impresionante la salud mental que últimamente está tan tocada yo casi que empiezo por ahí en plan busca qué hacer que te guste porque al final muchas veces estamos trabajando siempre me gusta ir a la piscina pero es que no he tenido tiempo pues ahora dedícale un día a la semana y cuando ya vas viendo que eso te aporta aparte de beneficios físicos el estado de ánimo está mejor y te apetece el día que no vas como que te sientes mal ¿sabes? ayuda en todos los sentidos y después también yo lo vemos así en nuestro día a día la consulta la mujer que le cuesta priorizarse es que tengo que hacer la comida de los chiquillos de los chiquillos me di ahora hoy se come un bocadillo claro si es que al final hay solución para todo y nunca hay que olvidarse de uno mismo eso no para poder cuidar hay que cuidarse eso es prioritario y digo no verlo como algo Dios mío tengo que cambiar mi vida poquito a poco y poquito a poco pequeños detalles que al final acaban siendo hábitos constancias más bien y el tema que también no me gustaría dejarlo en el aire que también no tendemos a hacerle mucho caso el descanso nocturno sobre todo que ahorita acuestas a las 11 mañana a las 12 pasadas a las 1 te levantas a las 4 que te da igual lo que duermas y lo importante que es el descanso hace poco vi un estudio que decía que éramos uno de los países que menos dormía claro porque tiene la cena a las y tantas también es otro mismo el móvil el móvil el twitter si lo de mis redes sociales antes de acostarte tampoco eso es maravilloso claro eso es maravilloso esa información pues no hay que intentar pero es como todo volvemos a lo mismo alimentación actividad física el hábito pero un mal descanso en que repercute en la salud bueno en todo hasta la obesidad eso está también demostrado te cuesta un poquito más bajar de peso vas a estar el mayor riesgo de bueno no vas a rendir igual en el trabajo más riesgo de accidente si conduce sube la tensión arterial es que empezaríamos la lista y no lo acabamos inacabable pero claro todo esto son medias no quiero que la gente esté asustada diciendo no descanso no pero pequeño es esto me encanta eso pequeño es esto vamos a intentar ir cambiando esto poco a poco después con el calor además se descansa peor si que el otro día estamos si recordando un poquito cositas fáciles sencillas que se podían hacer como humedecer las sábanas no mojarlas pero humedecerlas a lo mejor con está tibia no tiene que ser fría fría antes de acostarte comer con antelación no justo cuando te vayas a acostar esas cositas también ayudan al descanso esas pequeñas grandes diferencias pequeñas grandes diferencias sí descanso sí son cuatro cosas ¿no? en la vida que el estrés el descanso y todo repercimiento el ejercicio y se ha hecho tantas cosas pero al final te acostumbras y todo un poco es lo mismo no, si al final hacemos todo eso y más durante el día en otras cosas y no nos enteramos sí lo que pasa que basta que te sientes y digas todo lo que tengo que hacer y ya tú ay Dios mío pereza y te dejes dominar por la pereza pero es que realmente cuando te activas por la mañana haces mil cosas y no te estás dando cuenta y son cosas que haces constantemente todos los días rutinariamente porque luego tú lo ves como tengo que exacto hay que me gusta yo diría que ese es uno de los grandes problemas que nos ponemos aquí yo es que tengo que es que eso me supone pero bueno mira levantarte por la mañana vestirte lavarte los dientes ir al baño lo haces automáticamente te supone un esfuerzo pero no lo das cuenta porque lo tienes intrínseco y ya es conseguir eso con otros hábitos por eso la importancia de la salud escolar cuando ya empezamos en los niños y le inculcamos los hábitos al final no tenemos que estar en el adulto modificándolos si los niños lo ven como algo natural ya es como este es mi camino y ahí sigo en el adulto ya es como ya tiene hábitos adquiridos y cuesta más remodearlos porque al final uno tiene memoria y es como siempre he hecho esto así es un trabajo que me tengo que quitar y es importantísimo la salud en el pequeño porque es eso hábitos saludables que ellos ya tienen incluido es como algo natural pues ya lo ven lo importante que es chicas el cuidarse el cambiar los hábitos tienen a su disposición el servicio de enfermera a través del 012 ya lo saben tienen asignado a un administrativo a una enfermera y a un médico para conocerlo llamen al 012 para pedir de cita pues lo mismo al 012 para cualquier duda lo derivarán a sus profesionales pues que les toquen en el centro de salud donde ustedes frecuenten y a enterarse de todo a cambiar nuestros hábitos ya les veré sus caras aquí más a menudo porque estamos ahí estudiando posibles las oraciones vamos a ver no vamos a adelantar nada pero lo dicho estos son pues los consejos lo que tienen que saber para cambiar nuestro estilo de vida que muchas veces pues inconscientemente estamos perdiendo vida y salud con pequeñas cosas chicas muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarme por este espacio este relato tan agradable de tanta información muy importante y le veo pues muy pronto espero sí nos vemos encantada y a ustedes pues les esperan en el centro de salud y nosotros en una próxima edición de este programa gracias por estar ahí y seguirnos recuerden que también estamos por redes sociales para volver a vernos hasta pronto